¡Vale! 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 Los suspiros de un cautivo no pueden llegar a España, no pueden llegar a España. Porque estaba en mar por medio, ahí se ahoga, me esperaba. Porque estaba en mar por medio y se ahoga en el agua. No se me daba cuidado. No se me daba cuidado. Ay, yo no había hecho de que había sido un sueño, pero pasadito pasado. ¡Vale! 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 ¡Vale!